Hola, iniciamos el vídeo de la explicación del segundo apartado del tema 8, la época de los grandes descubrimientos geográficos. Pero antes quiero desearos que os encontréis bien de salud, tanto vosotros como vuestras familias en el periodo de este de confinamiento que nos ha tocado vivir. Bueno, quiero enseñaros básicamente cuáles son los elementos fundamentales que vamos a desarrollar en este tema, en este segundo apartado mejor dicho. Y es que si en el primer apartado habíamos visto cómo se creaba la nueva monarquía, esa unión dinástica que conformaba la monarquía hispánica a partir del matrimonio de Isabel de Castilla y de Fernando de Aragón, aquí nos vamos a centrar en cómo se organiza esa nueva monarquía, lo vamos a hacer a partir del análisis de estos dos elementos que aparecen ahí en pantalla, el reforzamiento del poder real y la unidad religiosa. Cuando Isabel y Fernando contraron matrimonio nos encontramos todavía con una monarquía de un corte medieval en el que el poder real se ve muy limitado por la acción de los grupos privilegiados, básicamente la nobleza y el alto clero. La acción política de la nueva monarquía reinante, de esta monarquía hispánica, va a ir orientada fundamentalmente a conseguir mayor autonomía, a imponer su autoridad en los reinos. Y para ello el objetivo básico va a ser limitar el poder de los privilegiados, repito, el poder de los nobles y de la alta nobleza. Y para ello van a establecer una serie de instituciones que vamos a ver en el apartado de hoy, con el ánimo de convertir el nuevo estado de la nueva monarquía en uno de los más poderosos, uno de los más potentes de todo el conjunto de Europa. Sin embargo, el resultado de esta búsqueda de imposición de la autoridad en los reinos no va a ser el mismo en Castilla y en Aragón. Recordad que no se va a establecer un único estado, sino que lo que se produce es una unión de las dinastías. Es esa monarquía hispánica que veíamos en el apartado anterior. Y eso que el punto de partida, tanto en Castilla y en Aragón, de los nuevos reyes va a ser muy parecido, porque habían experimentado en sus propias carnes el enfrentamiento con los miembros de los grupos privilegiados. Ya sabéis que Isabel en Castilla no era la que estaba destinada a reinar, sino que era su sobrina Juana, la apodada la Beltránia, pero que en el contexto de una guerra civil va a acabar imponiéndose a ella. Entonces, precisamente el apoyo de la alta nobleza y del alto clero al bando de Isabel a la Beltránia va a acelerar la intención de Isabel en el momento en el que estaba en el poder de limitar el poder de aquellos que, evidentemente, cuestionaban un ejercicio más autoritario de la monarquía. Y esa limitación del poder de los privilegiados la va a llevar a cabo en tres medidas. La primera va a ser poner fin a la concesión de tierras a los nobles, ya aparejada o ligada, mejor dicho, a la limitación de la presencia de estos miembros de la alta nobleza y del alto clero en los consejos asesores del rey. La segunda medida va a ser la creación de nuevas instituciones, nuevas instituciones que no van a estar controladas por los privilegiados, sino que van a estar directamente bajo la obediencia real. Estas instituciones las vamos a ver en una diapositiva posterior, pero van a ser los consejos consultivos, la Santa Hermandad, la Contaduría Real, los nuevos tribunales de justicia, etc. Y una medida importante, sobre todo para que la monarquía en Castilla contara con el poder efectivo de imponer por la fuerza sus decisiones, va a ser que va a cambiar el tipo de ejército. A lo largo de la Edad Media hemos visto un ejército ligado a la llamada por parte del señor feudal de sus vasallos para que acudieran con sus menadas a realizar la guerra. Aquí en esta etapa moderna lo que se va a poner en marcha es un ejército profesional con soldados mercenarios, es decir, contratados a sueldo, pagados por la monarquía, y que dejan de depender de los nobles. Ya no tienen que acudir estos con sus vasallos, con sus menadas, y evidentemente el ejercicio de la fuerza o el poder efectivo para imponer sus decisiones va a quedar en manos del rey. En la corona árabe, como hemos dicho, el punto de partida es bastante similar. Fernando ha vivido como los nobles se han opuesto a su padre en el contexto de la guerra civil catalana entre 1462 y 1472 y va a llevar a cabo una política similar, pero no exactamente igual a la de Isabel en Castilla. Una de las primeras medidas para limitar el poder de los privilegiados va a ser la abolición de sus derechos de nobleza feudal en la sentencia arbitral de Guadalupe que tenía sometidos en gran medida a los campesinos feudales, a los conocidos como payeses de remensa en Cataluña. También va a tratar de limitar que el poder municipal estuviera en manos permanentemente de una oligarquía, de un gobierno de unos pocos, y para ello va a instaurar lo que se conoce como la insaculación, que es el sorteo de los cargos municipales para ver quién ostentaba el poder en los distintos municipios, en las principales ciudades, básicamente, y que el resultado de ese sorteo debía contar con la aprobación del rey. Y, sin embargo, y esto es fundamental para entender el periodo y también para entender la evolución posterior de la monarquía hispánica, es el desarrollo de lo que se conoce como la práctica del pactismo. Mientras que en Castilla el poder del rey sí va a ser más contundente, en Aragón el monarca se va a comprometer a negociar las leyes y los impuestos con los grupos privilegiados, básicamente, evidentemente, con los nobles y con los representantes del alto clero en las cortes de cada uno de los reinos en Aragón, en Cataluña y en Valencia. Y este elemento va a ser muy importante para la evolución posterior de la monarquía hispánica. Las instituciones que acabamos de decir en el apartado anterior y que van a servir de correo de transmisión del poder real lo vemos aquí en esta lámina que vemos a la derecha. Los órganos de gobierno de los diferentes reinos van a ser los consejos, las cortes y los reyes. Tanto los consejos como las cortes van a tener un carácter consultivo, es decir, el rey, la monarquía somete a consulta una toma de decisiones y la propuesta por parte del consejo y de las cortes no necesariamente tiene que llevarse a cabo, es simplemente de consulta para que el rey se asesore convenientemente. Nos vamos a encontrar consejos en Castilla, en Aragón, en Navarra, también va a haber un consejo específico de la Inquisición y de las órdenes militares. Las cortes, que es la reunión estamental que hemos visto ya en temas anteriores, va a tener presencia con distintas capacidades de influencia en los reinos de Castilla, Aragón, Cataluña, Valencia y Navarra. La presencia de los reyes en los distintos reinos no va a ser permanente, ni mucho menos, con lo cual van a nombrar a un representante en cada uno de esos territorios que reciben el nombre de los virreyes. La política municipal de la monarquía, la política en relación con las principales localidades, municipios del país, también va a ser diferente en Castilla y en Aragón. En Aragón ya hemos comentado lo de la insaculación, lo del sorteo en las principales localidades, mientras que Castilla se va a llevar a cabo a través de la presencia de corregidores. Esto nos permite pasar a la lámina de la izquierda para ver el ejemplo de las distintas instituciones que van a desarrollarse en la corona de Castilla. Estos corregidores van a ser los funcionarios reales elegidos para controlar los municipios y nos vamos a encontrar con distintas herramientas. El Consejo de Castilla, que ya hemos visto también aquí como Consejo Consultivo, en el que se va a elegir y pagar por parte del rey a una serie de juristas para que desarrollen toda la labor legislativa de desarrollo de leyes. La contaduría real, el precedente de nuestra hacienda, en el que el objetivo básico va a ser la mejora de la recaudación de los impuestos que permitan tener solvencia económica a la monarquía. El desarrollo de los tribunales de justicia van a recibir el nombre de audiencias o chancillerías y también el precedente de lo que van a ser las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la conocida como la Santa Hermandad de ese Cuerpo Armado, cuyo objetivo es la persecución de los delincuentes, de los malhechores para garantizar el orden social de la época. Todas estas medidas, como hemos dicho, encaminadas para el reforzamiento del poder real. También se va a materializar como objetivo básico el intento de conseguir una unidad religiosa en los estados, mejor dicho, en los reinos de la monarquía hispánica. Es decir, que todos los súbditos de los reyes profesorán exclusivamente la religión cristiana. Uno de los instrumentos básicos para conseguirlo va a ser el desarrollo, el sostenimiento del tribunal de la Inquisición y que va a llevar aparejado la conversión de las minorías religiosas, de judíos y de musulmanes, a la fe cristiana. En el caso de los judíos van a recibir el nombre de conversos, en el caso de los musulmanes van a recibir el nombre de los moriscos. Este instrumento clave, hemos dicho, es el del tribunal de la Inquisición, que en Castilla se va a crear a partir del año 1478 y que, como hemos visto en el tema anterior, tenía como misión juzgar y sancionar, juzgar a los sospechosos y sancionar a los condenados. Cuando se recibe una denuncia, el denunciado es sometido a un juicio con presencia de un tribunal eclesiástico, con inquisidores, con una serie de comisarios, en el que se trata de demostrar la culpabilidad del acusado. Había tres posibilidades, evidentemente. Una, el salir eximido, ser reclarado inocente, y las otras dos eran las de reconocer las prácticas heréticas, declararse hereje, pero solicitar, mostrarse arrepentido, o directamente ser acusado, ser lo que se conocía en la época como los relajados al brazo secular, condenados a muerte, que no ejecutaba la institución eclesiástica, sino que lo hacían las instituciones civiles. Aquel que se mostraba arrepentido, pues no era condenado a pena de muerte, no era relajado al brazo secular, pero sí era obligado a, durante un tiempo determinado, que se establecía en la condena a portar un sanbenito, que era una pieza de tela rectangular, con un agujero que permitía que pasara la cabeza, solía ser normalmente de color amarillo la tela, para que todo el mundo supiera que era un hereje arrepentido, y que, para reconocimiento público, y para vergüenza propia, tenía que portar con esa tela, durante el tiempo, que hemos dicho, que se estableciera en la condena. La política con respecto a las minorías religiosas va a ser muy dura. A los judíos en el año 1492 se les va a instar, se les va a obligar, o bien a abandonar el reino, a convertirse al cristianismo. Todos aquellos que se convierten, reciben el nombre de cristianos nuevos, o de conversos, y van a ser especialmente vigilados por el tribunal de la Inquisición, porque van a ser acusados, en muchísimos casos, de mantener la clandestinidad, de mantener a escondidas sus prácticas religiosas. Los musulmanes, que van a ser derrotados en el reino nazaril de Granada, definitivamente en 1492, y en un primer momento, se les va a garantizar la práctica de su religión y su costumbre, pero sin embargo, a partir de 1502 en el reino de Castilla, y si no recuerdo mal, en 1526 en el reino de Aragón, se les va a obligar, pues a la conversión, a la conversión, a la fe cristiana. Todos los convertidos que provenían de la fe musulmana van a ser conocidos a partir de ese momento como los moriscos. En este mapa veis la presencia notable de esta población convertida, especialmente en el reino de Granada y en el reino de Valencia, aunque también en el reino de Castilla nos vamos a encontrar que en los censos aparecen en muchas ocasiones importantes colectivos de población morisca. Hasta aquí el vídeo, un poquitín más largo que el del otro día y la tarea que tenéis que realizar. Vamos a trabajar de manera muy parecida a como hemos hecho con los temas 4 y 6 en clase. Básicamente, lo que os voy a pedir es que veáis los vídeos explicativos y que os ayuden a realizar el esquema del apartado. En este caso, página 172-173, el esquema del apartado 2. Los que podáis acceder entrar a Classroom, escaneáis el esquema que habéis hecho en el cuaderno y lo subís y los que no habéis podido entrar en Classroom porque no os acordáis de vuestros usuarios y de vuestras contraseñas o simplemente que el código de enlace no os ha funcionado, por favor, me lo enviáis a la cuenta de correo o a la profesora de economía. Lo que sí os ruego, por favor, es que en el correo electrónico me pongáis en el asunto vuestro nombre porque hay veces que los usuarios de vuestras cuentas de correo no corresponden con vuestro nombre. Así que nada, hasta aquí lo dejamos. Espero que no se os haya hecho demasiado pesado y un cordial saludo y lo dicho al comento. Espero que os encontréis bien de salud vosotros y vuestra familia. Un saludo.